El fue un gran genio en su tiempo un hombre que con sus contribuciones a la ciencia y matemáticas aún se utilizan y cambiaron la historia de nuestro mundo hoy el mundo maravilla datos curiosos sobre albert einstein albert einstein en nuestros días es asociado con una simple fórmula e igual a mc al cuadrado siendo la fórmula más famosa en el mundo sin embargo estos datos sorprendentes sobre albert einstein tendrán saber que es más que el hombre de la fórmula matemática 1 albert einstein nació en ulm alemania en 1879 al momento de nacer albert tenía una cabeza enorme y gorda sus padres y abuela quedaron sorprendidos cuando lo vieron por primera vez eventualmente su cabeza dejaría de crecer y alcanzaría un tamaño normal 2 einstein no habló hasta que cumplió los tres años de edad el propio Einstein reveló esto en su biografía hoy este retraso en el habla se le conoce como el síndrome de Einstein nombrado así por el doctor Thomas Sowell 3 el lóbulo teoparietal en Einstein es un 15% más grande que el de un cerebro común 4 su fascinación por la ciencia inició cuando su padre le regaló una brújula de bolsillo a la edad de 5 años desde ese entonces siempre se preguntó cómo la aguja apuntaba hacia una dirección este fue el inicio de una brillante carrera como científico 5 el primer escrito científico que hizo Einstein fue a los 16 años y se titulaba la investigación del estado del éter en campos magnéticos 6 en 1894 su padre firma un contrato con una compañía eléctrica en italia y la familia se muda a milán sin embargo Einstein fue dejado en munich para que completara sus estudios Einstein se rehusaba a tener que pagar servicio militar así que decide irse a milán usando una falsa excusa médica en su escuela para poder irse 7 a la edad de 17 años Einstein renuncia a su nacionalidad alemana para evadir el servicio militar luego de esto entra a la escuela de zurich de donde se graduaría finalmente 8 estando en zurich conoce a mileva maric una matemática excepcional mileva se convertiría en su esposa posteriormente pero su relación nunca fue aceptada por la familia de Einstein debido a diferencias religiosas 9 Einstein y maric tuvieron una hija llamada leser nada se sabe sobre esta hija algunos dicen que fue dada en adopción o que murió de una enfermedad el ser nació en 1902 cuando Einstein y maric aún no estaban casados 10 en 1902 las condiciones financieras de Einstein eran precarias él no tenía trabajo y la compañía de su padre quedó en bancarrota así que Einstein decide trabajar como tutor de niños 11 el padre de Einstein muere a causa de una enfermedad pero antes de morir aprueba el matrimonio de milena y albert la pareja se casa en 1903 al año siguiente nace su hijo hans albert y en 1910 su segundo hijo llamado edward 12 Einstein consigue un trabajo en una oficina de patentes su trabajo era evaluar las aplicaciones de patentes para varios dispositivos electromagnéticos Einstein rápidamente se vuelve eficiente en esto y tiene el tiempo suficiente para pensar y escribir sobre sincronización electromagnética y transmisiones con señales eléctricas 13 durante sus estudios en la escuela politécnica Einstein conoce las teorías de electromagnetismo desarrolladas por james muswell estudiando estas teorías encuentra que la velocidad de la luz era una constante algo que no sabía muswell Einstein descubre una directa violación a las leyes de movimiento de Newton esto fue el inicio del desarrollo de la teoría de la relatividad 14 el año de 1905 es conocido como el año milagroso de Einstein ese año cuatro de sus artículos científicos son publicados en una de las mejores revistas físicas llamada la el analen del físico entre los artículos publicados estaban la equivalencia de la materia y la energía el efecto fotoeléctrico relatividad especial y movimiento pruniano estos artículos cambiaron toda la física moderna 15 en el artículo de la equivalencia de la materia y la energía es donde Einstein escribió su famosa fórmula e igual a mc al cuadrado 16 los artículos de Einstein inmediatamente conmocionaron el mundo académico pero la comunidad científica los ignoraba hasta que Max Planck el fundador de la teoría del quantum eventualmente complementaría el trabajo de Einstein realizando experimentos confirmando así sus teorías Planck era uno de los físicos más influyentes de la época y ayudó a Einstein a obtener su fama 17 después de ganar popularidad Einstein comenzó a viajar frecuentemente esto trajo problemas con su familia debido a sus pobres finanzas 18 eventualmente Einstein terminaría con su matrimonio y comienza una relación con su prima Elsa Lowenthal con la que se casaría tiempo después Mileva y Albert se divorciaban en 1919 con un acuerdo firmado en el que decía que si Einstein ganaba el premio Nobel de física le daría todo el dinero del premio a Mileva 19 en 1921 Einstein recibe el premio Nobel de física pero no por su teoría de la relatividad la cual aún no era comprendida por muchos el premio el premio lo ganó por su explicación del efecto fotoeléctrico 20 Einstein impuso algunas reglas a su primera esposa entre ellas incluía que ella dejara de hablar cuando él le preguntara algo debía servirle tres comidas diarias y que no debía esperar ninguna intimidad física por parte de él 21 Einstein odiaba usar calcetines en una carta escrita a Elsa este le comenta cómo salía de reuniones sociales sin estos en ocasiones usando botas o zapatos altos 22 Einstein inventó un refrigerador que usaba el gas del alcohol para operar en 1926 el refrigerador fue patentado pero nunca se llegó a producir 23 Einstein amaba tocar el violín estaba tan encantado con su violín que lo llamó Lina 24 después de la muerte de Einstein el patólogo a cargo de la autopsia robó el cerebro de Einstein y lo mantuvo en un flasco él se negó a devolver el cerebro y fue despedido de su trabajo pero finalmente después de 20 años de tenerlo lo regresó 25 los globos oculares de Einstein son preservados en una caja en la ciudad de Nueva York 22 15 años y? 23 23 23 24 24 25 23 25